Me mira como si supiera lo que hay en mi mente Yo quiero robarte hoy como un delincuente Pasa más tiempo y más siento Solamente te diré que si tú me das el chance No miento, yo te agarraré y haré contigo Cosas que nunca imaginaste Y tocarte en lugares que tú no me enseñaste Aunque sé que lo pensaste Y no sé por qué no dices nada Si cuando te tocaste Hace tiempo ya tu cuerpo me hablaba Eso se nota aunque tú crees que no se ve Yo vi como te pusiste cuando yo te toqué Yo me puse pa' ti y a la otra la dejé Y si preguntan tu amiga por ti Dile que yo te robé tú Disimulando Y yo tu mente dañando Adictiva como loca anda fumando Dice que anda pa' lo mismo que yo ando Pero lo estás Disimulando Y yo tu mente dañando Si me mires y sabes lo que tengo en mente Pues sabes que yo quiero hacerte Solo Cosas que nunca imaginaste Y tocarte en lugares que tú no me enseñaste Aunque sé que lo pensaste Y no sé por qué no dices nada Si cuando te tocaste Hace tiempo ya que tu cuerpo me hablaba Yo te quiero a ti na' más Porque las otras están de más Muchos que vienen y van Pero si tú estás baby no hay más na' Quédate aquí un poco más Pues sé que después te vas No me vengas a llamar Cuando nadie a ti te lo haga igual Tú Tienes una mami Decirte lo no es necesario Yo sé que tú solo estás pa'l party Me imaginé tú con la vulgari De revista Tiene caliente la pista Sube la foto al insta Baby cuando te pita vamos a hacer Cosas que nunca imaginaste Y tocarte en lugares que tú no me enseñaste Aunque sé que lo pensaste Y no sé por qué no dices nada Si cuando te tocaste Hace tiempo ya que tu cuerpo me hablaba Me sigue La presión Tiny J.C.O.E.C.O.S.T. Famous X X Ok Y Y X Y Y El Y Y Y Y Y Y Gracias.